Música Hola que tal amigos y sean bienvenidos a Chris Art, su canal de colecciones y arte Y en este video vamos a abrir estos nuevos paquetes de Dragon Ball Super Y que ahora están viniendo con una novedad Ah, y lo vamos a ver más adelante Y desde ya, como saben, he estado un poco ocupado al subir videos Ya que estas últimas semanas he estado armando el especial de 5.000 suscriptores Y va a tratar acerca, les adelanto algo, de un flipbook más largo de anime Como saben, yo creo estos flipbooks de mi línea editorial como Chris Art Los cuales nos puede ver en la lista de reproducción como flipbooks en mi canal Así que si eres nuevo viendo este video, no olvides suscribirte a mi canal Y desde ya les doy las gracias a todos mis suscriptores por haber llegado a esta cifra Ahora si, vamos con el video Bien amigos y si, aquí estamos con otro nuevo video Y en cuanto a las cartas que me tocaron en esa apertura, pues fueron estas Aquí tenemos a Gogeta Acá tenemos a Goku en Super Saiyajin 4 Super Saiyan Goten Aquí tenemos a Goku Bueno, un póster que gané, aún no he tenido la oportunidad de canjear uno Acá tenemos a Gohan en Super Saiyajin Aquí tenemos a Yansha Un card para completar De Freezer vs Broly Y acá tenemos a Gohan en Super Saiyajin Así que bueno, estos fueron todos los sobres También junto con esta dorada también Mirai Trunks El Gogeta de acá Bueno, se fue con la vestidura del planeta Yardrap Y acá el último card que me tocó en los sobres Goku Fueron dos sobres que abrí de prueba Y pues bueno, me di con la sorpresa, como les digo Que ahora están viniendo esos nuevos Taps Así que vamos con esta apertura Ah bueno, y casi me olvido Y de los muñecos también Que siguen viniendo, ¿no? Y me parece que han vendido nuevos modelos, ¿no? Como este Yansha Y este Trunks de acá Ahí está, muy bien Así que vamos con esta Apertura De sobres Para que vean Cuáles son los Taps Que están tocando Por cierto Los Taps ahora que están saliendo en esta Nueva versión Están saliendo enumerados también Entonces ahí vamos a ver ¿Qué tenemos ahí? Bueno, tenemos el mismo Mirai Trunks Acá tenemos Justo me parece la parte Bueno, es una carta Es una carta también para completar De Freezer Broly Me parece Supongo que al lado de acá irá Goku Acá tenemos A Gohan De niño Don Gohan Tenemos a Sidra Y acá la carta de Piccolo Que ya antes nos había tocado Esta carta sí me parece que es nueva ¿No? En esta nueva versión de Le digo nueva versión Si bien no ha cambiado la imagen Viene siendo la misma Bueno, aquí tampoco Te anuncia que viene con un Taps Pero Como pueden ver Sí está viniendo Con Taps Y ahí tenemos a Moro Moro Jung Y acá tenemos A Mister Satán Y aquí tenemos Nuevamente a Mirai Trunks Otra vez Tenemos a Gohan Super Saiyajin Esta es nueva Por ejemplo Esta carta a Riku A Lange También Esta carta de Bordas Nuevo También es nueva Y ahí tenemos Al Android Número 16 Y tenemos acá A Goku De niño Bien, separamos aquí El muñeco Nos ha tocado Acá tenemos Un Senosama Durmiendo Y lo tenemos Con su tapa ojo Y en Taps Tenemos A Wow Tenemos acá Goku Ultra Instinto Está bien chévere este Taps Goku Ultra Instinto Y número 14 Pero la sorpresa de esto Es que acá aparece El logo de Wow Stickers Que hace tiempo Solía sacar Sobre similares Ahora ellos No ponen acá Su logo En este empaque Serán temas de ellos Pero acá en el tab Si sale el logo De Wow Stickers Para nuestros amigos Coleccionistas Que nos siguen en el canal De hace tiempo Se darán cuenta O sabrán que esta editorial Ya sacaba Cartas similares En este tiempo Creo que sacaba De Clash Royale Y Roblox Me parece Aunque también Ha sacado de Pokémon Si no me equivoco Y bueno Acá aparece Con el logo de Dragon Bueno Super Dragon Ball Héroes Y la numeración 14 De Goku Ultra Instinto Muy bien Vamos con el siguiente sobre Vamos a enfocarlo ahí De cerca Para que puedan ver El card Y tenemos aquí A ver Eso también Es una vez De platear Tenemos a Paragus Con 6800 De ataque Dorada Acá tenemos A Vegeta Que ya nos había tocado Con la vestidura Del planeta Yarda Tenemos acá Cell Cell perfecto Nuevamente A Gohan De niño Broly Un card Para completar Y acá tenemos A Gohan De niño Con la espada Este card También parece Que es Que es nuevo No lo había visto En las aperturas Anteriores De esta misma Línea De Este mismo Empaque Y nos está tocando Ahorita Tenemos acá A Ahora Este de acá Si no me equivoco Es Vegeta Es Vegeta Pero parece Baby Vegeta De la serie De Dragon Ball GT Este muñeco También es nuevo Está bien chévere Y como Taps Tenemos a Vados Ahí tenemos como Taps A Vados Número 22 Hasta ahora Hasta ahora No sé Bueno No hay un coleccionador En si de Taps Me parece Que el número Más alto Ahorita Que me ha tocado Es el 22 Pero vamos A seguir Bien Y ojalá Pues lo que Más adelante Nos digan Si es que Hay algún Coleccionador Aquí tenemos A Goku Haciendo La Genki Yama En dorada Goku Supercarga Esta carta También es nueva Esta También es nueva Ahí tenemos A Champa Virus Swiss Y Vados Ahí tenemos A un dragón De las esferas Ahí tenemos A Bardock En Super Saiyan 2 Y tenemos A Vegeta Poseído Por Majin Bu O con el símbolo Malí Y el muñeco Nos ha tocado Acá Acá tenemos A Vegeta De Dragon Ball Z Que estaba Con el traje Está bien bacán Como pueden ver Y en Taps Nos ha tocado A Goku Versus Kid Bu Goku Versus Kid Bu El número Es 16 De este Taps Ahí tenemos Entonces Este Taps Este muñeco También es nuevo No lo había visto Antes Y vamos Por este Último Sobre Amigos Vamos por este Último Sobre A ver Que nos tocará Si tenemos Una nueva versión De Taps O un Taps Metalizado No lo sabremos Acá tenemos A Bardock En Super Saiyan 1 Esta carta Está bien Chévere Tenemos nuevamente A Vegeta Freezer Mecha Mecha Freezer Ha reconstruido Después de haber muerto Y acá tenemos A Robot Pirata De Dragon Ball Tenemos a Raditz Cuando se va a convertir En un Sarwe Y acá tenemos A Jiren Está bien Está bien Chévere Este Jiren También es nuevo No lo había visto Antes Este Jiren Y ahora Vamos a ver Que nos ha sacado Por último En el Taps Y en muñeco Wow Y en muñeco Tenemos Bueno Ahí mismo Vegeta Y en el Taps Tenemos A Goku Super Saiyan Que está bien Chévere Amigos Miren este Taps Para que lo puedan Ver bien Está bien Chévere Este Taps Y es el número 15 Es el número 15 De Taps Amigos Así que Hasta ahorita Creo que este es El Taps Más chévere Que me ha tocado En Goku Super Saiyan Junto con el Goku Ultra Instinto Que también está Bien bacán Muy bien amigos Espero que les haya gustado Esta breve apertura Y lo mejor De esta apertura Bueno Fueron los Taps Que es una novedad En estos sobres El más chévere Para mi fue El Goku Ultra Instinto Y el Goku Super Saiyan 3 Y en los muñecos Pues fue ver Este nuevo Vegeta A estos dos nuevos Vegetas Mejor dicho En muñecos Así que Si están saliendo O están actualizando Más que nada Las imágenes No Así que Si desean ver Estas y otras aperturas No olviden Suscribirse Al canal Si son nuevos Y dejar su poderoso Like Y comentar Que les pareció Yo soy Chris Art Y nos volveremos a ver En la próxima Apertura O video de arte Gracias a todos amigos Y chau chau Los saludos de este video Son para Joaquín Navarro Técima MarioFan 0001 Torres Rodolfo Juan Chávez Fasabi Santiago Rodríguez Inés Virgilio Juega Y diviértete Con Diego Ailton Sebastián Saro Cruz Nico Merino Jesús Ramos Carguaricra Y Jake Sánchez Gracias a ustedes Mis suscriptores Y conmigo será Hasta el próximo video De colecciones Y arte Chau chau Cancetano Técimal F tono Técimal fondjrp Ball Técimal Kip Técimal ares Hay flows Gracias.